Hoy les traigo 10 tips para que su trayectoria en tecnología sea más sencilla. Cabe mencionar que cada camino es distinto y no siempre es fácil, entonces pretendo que con estos tips pueda ser un poco más sencillo si es que quieren cambiar de área o cambiar de... Ya sea que ya estén en tecnología y quieran cambiar como que de área dentro de esta, o si nunca han estado en algún área STEM y quieran incursionar ahora sí que en este campo. Así que me vuelvo a presentar, yo soy Islén González, me encuentran en Twitter como arroba islenglés. Y aunque ya me presentaron, quisiera mencionar algunos como key points de mi trayectoria en ciencia y tecnología. Aunque yo como tal estudié una ingeniería que fue ingeniería biónica, esa ingeniería se centra un poco más en biología y electrónica. Es decir, se basa un poco más en... O sea, la gente que ejerce esta carrera se dedica a hacer prótesis o viene a trabajar más como con equipo médico. Si bien es una ingeniería, pues no tiene mucho que ver con el área en la que me desempeño actualmente. Ahí mismo también en el IPN, pero en el Centro de Investigación en Computación, fue donde realicé mi servicio social. Pero ahí estuve más en el laboratorio de procesamiento de señales, en específico trabajando con señales biológicas y aplicando inteligencia artificial. Que fue como mi primer acercamiento un poco más hacia el software. Hablaría como de IT. Sin embargo, realmente estas cosas no las aprendí como tal dentro de mi carrera, sino que fue más por cosas externas. Justo como 3, 4 meses antes de regresar de la carrera, fue cuando entré a este primer trabajo en Improving como Cloud y DevOps Engineer. Ya llevo ahí 2 años y 2 meses. Y, pues, sinceramente, cuando yo entré a esta área, era la primera vez que escuchaba sobre DevOps. Yo no sabía que existía, no sabía qué era. O sea, ahora sí que entré en blanco. Y literalmente yo empecé trabajando ahí sin ni siquiera saber como bien los básicos de GitHub. O sea, a ese nivel. O sea, comandos de Git y eso. O sea, yo los desconocía por completo. O sea, había hecho un Git clone 3 veces en mi vida. Yo creo que ya era mucho decir, ¿no? Entonces, realmente, como les menciono, aunque yo estaba inmersa en ciencia y tecnología y digamos que mi vida ha estado muy basada como en STEM, aún así fue como un salto a un mundo completamente diferente, ¿no? Pasar de una ingeniería al área de software y más al área de, pues, Cloud y DevOps, que en realidad, pues, yo lo desconocía por completo y no tenía un background como tal de eso, ¿no? Y, pues, igualmente, actualmente, este, soy parte del core team en dos comunidades. Una de ellas es Women in AI México, que trata de visibilizar el trabajo de mujeres en la inteligencia artificial. Ahí soy Mexico City Lead. Y también soy organizadora de Meetups para la comunidad global de MLOps, que es como DevOps, pero aplicado a soluciones de machine learning e inteligencia artificial. Y ahí, pues, organizamos este Meetups aquí en la Ciudad de México. El primero que organizamos fue el pasado 4 de mayo, o sea, hace poco, y estamos viendo el organizar uno siguiente. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, comenzamos con esto, porque aunque mi trayectoria no ha sido tan larga, tal vez como muchas personas de aquí, pues, realmente, durante estos años he aprendido muchísimo y quiero compartir con ustedes, pues, parte de este proceso que tal vez les pueden servir y pueden aplicar estos tips en su día a día. Entonces, comencemos. El primer tip que vengo a darles es el informarse y definir un path. Realmente, el campo de la tecnología es muy, muy, muy amplio. Hay demasiadas oportunidades, hay bastantes roles. Entonces, realmente lo importante es saber cuáles son nuestras habilidades, qué es lo que nos gusta y, sobre todo, lo que nos interesa, y con base en ello, elegir ahora sí que el área que más cumpla con estos requisitos nuestros. Hay algunos puestos que requieren de más código, otros de menos. Hay en algunos puestos dentro de la industria de tecnología que ni siquiera se requiere saber programar como tal un lenguaje en específico. Basta con investigar y vamos a encontrar muchísimas opciones. Hay otras en las que se requiere más tratar con personas, más como tener como estas people skills, ¿no? Otras que es como trabajo más independiente, o trabajar más en equipo, etcétera. Pero aquí lo importante realmente es informarse y con base en ello elegir cuál es el que se adecua más a nosotras o nosotros y definir como este path, ¿no? Ya no vamos a navegar ahora sí que ciegos o ciegas, sino que vamos a saber bien cuál es nuestro objetivo base, o sea, cuál es como esta área en la que queremos desempeñarnos y con base en ello, pues, buscar lo siguiente. Una vez que ya definimos esta área, este path, lo siguiente y lo esencial sería buscar mentoría. Con esto me refiero a que realmente todos hemos sido inexpertos alguna vez y aunque ya tengamos mucha experiencia, siempre vamos a sentir que necesitamos el apoyo de alguien, ¿no? Teniendo un mentor o una mentora nos va a ayudar a generar más conocimiento, a tener este apoyo y sobre todo a que sea una guía. Ya vamos a tener, como ahora sí que la experiencia de una persona que ya lleva más tiempo en esta área y que con gusto nos puede guiar por dónde irnos, ¿no? Ya no sería, si tenemos alguna duda, pues, tal vez nos diga como, no, ¿sabes qué? Yo intenté irme por este lado y la verdad es que no funcionó, entonces te recomiendo irte por acá o te estás saltando pasos, ¿no? O sea, a veces, muchas veces, así como dice el dicho, ¿no? Queremos correr sin aprender a gatear. Entonces, pues, hay veces en las que queremos ya hacer como lo más arriba porque es lo que vemos y es como, no, o sea, es parte de un proceso y tenemos que ir, pues, paso por paso hasta llegar al nivel que deseamos, ¿no? Entonces, el tener a un mentor o una mentora en este caso, pues, nos puede ayudar en diferentes cosas. Si tenemos algún problema, nos puede ayudar con alguna duda, a resolver algún problema o darnos soluciones que tal vez necesitemos y sobre todo es apoyo cuando tal vez no nos sentimos muy bien o no sabemos por dónde vamos. Y lo más importante es tener un referente, ¿no? Saber de que esta persona tiene objetivos similares a los míos y ha logrado esto, entonces yo también puedo hacerlo y puedo lograr lo que me proponga. Entonces, esto está relacionado con el siguiente tip, que justo es unirse a comunidades. ¿Y por qué digo que está relacionado? Porque en las comunidades podemos encontrar no solo un mentor o una mentora, sino varios de ellos. Y ese es el punto de la comunidad, ¿no? El tener como apoyo de mucha gente. Existen muchísimas comunidades y ahora sí que lo importante sería unirse a comunidades que dependan de sus intereses, ¿no? De los que ayer les gusten, los que quieran aprender, lo que quieran reforzar y donde, por supuesto, donde se sientan seguros o seguras. Existen comunidades locales, que sería ahora sí que comunidades dentro de su universidad, dentro de su ciudad, como que más cerca de ustedes, más a la mano. Y también comunidades globales. ¿Por qué menciono las comunidades globales? Porque siento que es algo fundamental el no solo saber lo que está pasando, en este caso, en México, sino también en otras partes del mundo. El poder compartir y sobre todo aprender de gente en otros países, no solo nos ayuda en el tema de networking, que también es algo fundamental, sino también nos va a ayudar a saber cuáles son las prácticas o qué es lo que está haciendo, cuáles son los trends en algún otro país. E incluso puede que algunas soluciones que se hacen en otro, pues puedan emplearse en soluciones ya en nuestro país o vienen como en algún proyecto que ustedes tengan, ¿no? El tener diferentes perspectivas y sobre todo saber qué es lo que está pasando. Muchas veces pensamos como que algunos temas, así como que más sociales, más como del tema de mujeres en tecnología, es como que, ay, pues tal vez en Latinoamérica está un poco más fuerte o no sé. Pero al conocer gente también de otros países, vemos que muchas mujeres incluso pasamos por situaciones similares, no importa el lugar en el que estemos. Entonces siento que de esta forma, pues se pueden llegar más a acuerdos y a soluciones para atender mejores iniciativas y pues mejorar así que en la industria, ¿no? Y dar nuestro granito de harina. Entonces, ya que estamos como en una comunidad, encontramos un lugar donde nos sentimos seguros, sabemos que aprendemos y tenemos apoyo de no solo una, sino de muchas personas, entonces lo siguiente es participar activamente. Y con esto, en verdad les digo, participen en todo lo posible, desde workshops, webinars, eventos, incluso si tienen la oportunidad, certifíquense. Yo sé que hay veces que, o sea, si certificas no tienes como el 100% de valor de que eres un experto en esa área, pero ya hay algo que lo avala. Obviamente depende ya de uno de nosotros que lo aplique y que efectivamente lo que diga, pues ese papel, este sea verdad, pero en verdad aprovechen cualquier oportunidad que tengan para participar en cualquier tipo de eventos. Justo este tipo de eventos, webinars, workshops, charlas, etcétera, muchos lo pueden encontrar en comunidades, porque las comunidades pueden tener ya sea convenios o las invitan también a participar en este tipo de cosas y pueden enterarse de esto si se unen a una comunidad o también si siguen a empresas pues un poco más grandes que también organizan esto, ¿no? Ya sea Microsoft, Google, Amazon, IBM, Cisco, etcétera, que pues regularmente sacan algunas charlas que generalmente son gratuitas o incluso hasta como pequeños cursos y de esta manera pueden aprender cosas gratis y ampliar tanto su CV y también conocer más gente y mientras al mismo tiempo que están aprendiendo sobre esto. Entonces, el siguiente punto, que es algo muy, muy, muy importante y más ahorita en esta época, es aprender inglés. Y esto lo digo muy en serio. Y si ya saben inglés, el punto es perfeccionarlo. ¿Por qué? Por cosas muy sencillas. Sabiendo una segunda lengua y más pues el inglés, más en tecnología sobre todo, nos va a permitir tener acceso a más documentación, a mejorar nuestra comunicación, a tener más oportunidades porque las oportunidades se amplían bastante si saben un segundo idioma y sobre todo el asistir a eventos. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos más como de industrias más grandes o eventos ya globales en los que la lengua literalmente es inglés. Entonces, nos guste o no, vamos a tener que estar escuchando y hablando el inglés constantemente si queremos asistir a más cosas o tener tal vez un puesto un poco más importante o convivir más con comunidades globales. Entonces, con estos eventos y sabiendo inglés, pues simplemente nos permite más el hacer networking y sobre todo el poder relacionarnos con más gente fuera de, pues ahora sí, de fuera de gente de habla hispana. Entonces, mencionando estos de los eventos, y ya que he mencionado muchas veces esta palabra, el tip número seis es justo hacer networking. No solo en los eventos, sino también aprovechando nuestras redes sociales. Soy el creyente de que cualquier red social es importante y que tenemos que aprovechar todas las herramientas que tengamos al máximo. Y una de ellas, pues son las redes sociales. Desde el punto de vista profesional, de las redes que más se ocupan son Twitter y LinkedIn. Si por alguna razón no saben cómo se ocupa LinkedIn o nunca han escuchado de esto, pues es como un Facebook, pero como profesional. Realmente la interfaz es parecida y la idea igual es muy similar. Igual si, por más que lo han intentado, no le entiendan a LinkedIn, porque mucha gente se acerca de a mí diciéndome como, es que no le entiendo o no sé cómo hacerle para que mi perfil como que se vea mejor, etc. Con gusto igual pueden acercarse a mí y sin problema pueden enseñarles a usarlo y hasta que su perfil se vea un poco más bonito y ha ayudado como a varios amigos y amigas y pues la verdad soy feliz de hacerlo. Pero sin más que de él, olvidando este mini aviso parroquial, el punto es justo aprovechar estas redes sociales para conectar con más personas. Fuera de nuestro núcleo de amigos y conocidos o compañeros de ya sea de trabajo o de la universidad en este caso, porque de esta manera nos podemos involucrar más con comunidades y en general pues con personas que estén en el área que nos interesa y sobre todo e incluso aprender cosas nuevas. De verdad estarían sorprendidos y sorprendidas de qué tan poderoso puede ser una red de contactos porque ahora sí que como dicen, tú empiezas conociendo a una persona, ya sea un amigo muy cercano, no sé, tu primer amigo de la universidad. Pero esa persona conoce a otra y esa otra conoce a otra y así vamos como por niveles, ¿no? De nuestro nivel 1 llegamos al nivel 2, 3, 4, 5, etc. Entonces ahora sí que el conocido del conocido del conocido del conocido del amigo nos puede compartir o nos puede dar esa oportunidad que tal vez estábamos buscando pero no habíamos encontrado o puede compartir ese dato o ese nuevo trend que no sabíamos que existía. Entonces realmente ese tipo de conexiones son las realmente valiosas y las que nos pueden ayudar incluso a conseguir un trabajo, ¿no? Que fue lo que a mí me pasó en este caso. Pero es por eso que debemos de tomar esta ventaja y explotar al máximo cualquier oportunidad y sobre todo cualquier herramienta que tengamos, ¿no? Y sobre todo pues esta red de contactos que podemos formar por solo una persona pero sobre todo usando estas herramientas. Y hablando de networking es importante recalcar que hay que tener en cuenta el construir una red verdaderamente inclusiva. Obviamente en nuestra red de contactos va a haber más gente que tenga intereses similares a los de nosotros porque a fin de cuentas es lo que estamos buscando, ¿no? Si nos interesa, no sé, en mi caso que estoy más envuelta en el mundo de cloud, DevOps, inteligencia artificial pues sería normal que en mi red de contactos pues tenga más gente que se dedica o le pasiona a ese tipo de áreas. Sin embargo, no por ello las demás personas no importan, ¿no? Realmente todos los equipos son interdisciplinarios todos necesitamos de todos y el tener conexiones distintas con justo un privilegio diferente al nuestro porque sí, soy mujer pero yo incluso estoy consciente de que otras mujeres no gozan del privilegio que yo tengo. Entonces, al tener gente diferente con diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, pues nos amplía nuestro mundo y sobre todo podemos aprender a analizar situaciones de diferente forma e incluso nos abrirles ojos a tal vez cosas que nosotros no habíamos pensado. Hay muchas veces que justo estamos cegados por nuestra propia experiencia personal que no sabemos que tal vez como nosotros visualizamos las cosas es la manera en que las demás personas lo están haciendo. Entonces, esto es lo importante de tener nuestra red diversificada y sobre todo inclusiva. Entonces, ya que tenemos esta red y que todo está bien con ello, ahora sí vamos a hablar de una cosa muy importante y un poquito más cambiando al área como mental. Es el tip número 7 y aquí quiero mencionar que muchísimas veces realmente el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y esto yo creo que muchos y muchos de ustedes se podrán identificar porque es hablando un poco de el síndrome del impostor. Yo sé que a la mayoría de ustedes les ha pasado y me gustaría que incluso como reaccionaran con algún emoji si alguna vez han tenido síndrome del impostor que estoy segura que todos y todas aquí hemos pasado por eso alguna vez. Algunas tal vez más, otras menos, pero realmente es algo que está presente. El pensar que no somos suficientes, que tal vez saber que nuestros logros tal vez no son nuestros, el tener estas dudas, esta ansiedad, compararse con los demás, pensar que si obtenemos algo fue por pura suerte, que empezamos a dudar de nuestras habilidades, de nuestros talentos, sobre todo de nuestros logros. A veces nos abrumamos tanto que es como que no, pues no sé por qué estoy aquí, no debería hacerlo. Y tenemos situaciones como las de la pantalla en la que empezamos como de que no, pues no merezco estar aquí, no merezco ese trabajo, no merezco esta oportunidad o de que yo obtuve esto pero fue por suerte o porque cualquier persona lo hubiera logrado, no es como algo individual o algo así. Entonces con ese tip que es empezar a ver las cosas diferentes, es justo cambiar como esta mentalidad. Cuando tengamos estos pensamientos, tenemos que indagar en nosotros mismos y pensar realmente lo que estoy diciendo ahorita es por hechos, o sea, porque realmente igual hay que ser sinceros con nosotros y saber cuando realmente hicimos algo que no fue así, ¿no? Pero muchas veces no es así. Entonces pensar como son hechos reales o es una historia que estamos diciéndonos y repitiéndonos en nuestra cabeza. De esta manera cambiamos la mentalidad a de que no merezco esto o si lo obtuve fue por suerte a tal vez un pensamiento de bueno, si la gente me está diciendo que hice un buen trabajo, si me está felicitando mi técnica lead, mi delivery manager, mi cliente, que está feliz por mi trabajo. En el caso de mí me pasaba que muchos me decían así como, no, pues vas bien, o sea, hasta esta fecha, pues, por ejemplo, no he tirado producción, entonces he hecho un buen trabajo, aunque pues les digo que empecé desde cero y tenía muchísimas, muchísimas dudas, pero pues pensaba como que no, pues lo dicen porque pues tal vez como que me aprecian, ¿no? y no quieren como romperme el corazón o algo así o de que lo dicen como por suerte, pero empecé a cambiar mi mentalidad de que no, o sea, si lo dicen es por algo, es por un hecho, es porque he hecho las cosas bien, he demostrado que puedo y se ven en los resultados, ¿no? Y posteriormente ya cambiar la mentalidad a pues al último bloque de la segunda imagen, ¿no? Que es como, no, a ver, estoy aquí y lo he logrado por mi esfuerzo, porque lo merezco, por mi dedicación, porque realmente he estudiado mucho, o sea, el poder como hacer esa indagación en nosotros mismas y decir como de, sí, o sea, lo logré por mí, no por suerte, no por azares del destino, o sea, fue por mí, porque yo lo hice y yo sé que es algo muy complicado, o sea, a veces que a mí, pues esta situación de mi trabajo de decir como, yo creo que sí soy buena en esto, me costó yo creo que un año o un poco más y yo esperaría que ustedes les tomara menos con este tip, Porque ese es el punto de esta charla, ¿no? Que se lleven algo y que por supuesto lo pongan en práctica y su situación sea distinta o un poquito más llevadera y más sencilla, pero es como cambiar esta mentalidad, ¿no? No va a ser fácil y no va a ser de que, ay, ya mañana, ya adiós al síndrome del impostor y jamás me va a dar, pero pues estas crisis o estos pequeños momentos en los sentimos así, pues pueden durar menos, ¿no? En mi caso, pues en vez de tener como por un año pensar eso, pues puede ser menos, o sea, ya de que si te sientes mal, pues ya serían como, bueno, en unos días o unos pensamientos rápidos, pero pues ya lo mejoras, ¿no? Ya no es tan feo y se vuelve más llevadero. Y con eso también está muy relacionado con el tipo ocho, que es justo celebrar cada logro. Cada pequeño paso cuenta, no importa qué tan chiquito sea, ahora sí que esos baby steps, pero cuenta, en verdad, sabemos que una trayectoria no va a ser lineal ni todo va a estar bien, van a haber días malos y lo que sea, pero hay que poder celebrar esos pequeños logros que tenemos en el día a día. A veces no confiamos o subestimamos nuestras habilidades y capacidades, pero el tener un registro de nuestros logros, destacarlos y compartirlos, en verdad nos ayuda bastante. Nos ayuda a saber cuál es nuestro valor y sobre todo en momentos donde tal vez ni nosotros creemos en nosotros mismos, en tener una prueba tangible de que, no, a ver, he durado, he pasado por esto, he logrado esto y realmente es posible, ¿no? No tengo que dudar de mis capacidades, yo soy capaz de esto, y sí, tal vez me tarde un poco más o lo que sea, pero ahí voy, ¿no? O sea, el tenerlo como bien lo comentado. Justo ayer en la charla de Candy, que también estuvo maravilloso y fueron varios tips muy útiles, justo alguien mencionaba, ¿no? Que le habían recomendado que escribieran sus logros en un Excel. Y sí, 100%, escríbanlos en un Excel, un Notion, en sus notas del celular, si tienen un pizarrón en su casa, lo que sea, escriban esos logros, destáquenlos, y en verdad compártanlos. No hay nada de malo en compartirlos. Muchas veces no los compartimos porque tenemos miedo de que, ay, es que va a ser muy presumida o por qué voy a compartir algo mío, ¿no? Pero en verdad, háganlo, ayuda mucho y sobre todo les ayuda a visibilizar ese tipo de cosas. Más si son, en mi caso, como yo, que aunque las personas estén diciendo como, no, obtuviste esto y eres buena en esto y te va bien en esto y mira todo lo que has logrado, a mí me cuesta mucho reconocerlo, pero el justo el tenerlos apuntados y el compartirlos es como, no, pues sí, o sea, me siento como, no digna, pero sé que lo merezco y quiero celebrarme por eso, ¿no? Incluso cuando hay veces que logro algo importante, que para mí es importante, o sea, es como que, ah, lo voy a celebrar y me voy a comprar este, pues algo que me guste, ¿no? Voy a ir por mi café favorito o voy a ir por un postre o lo que sea porque es como, es una forma de retribuirme, decir como, mira, o sea, lo estás logrando y vas por buen camino y aquí está la prueba tangible, ¿no? Entonces, en verdad, no tengan miedo y celebren cada logro que tengan, compártanlo y ténganlo bien en cuenta porque justo en momentos donde nos sentimos mal, el ir atrás y ver justo esa nota, ese Excel, ese pizarrón donde están nuestros logros, es como voy por buen camino o lo estoy haciendo bien. Y sobre todo, sigan aprendiendo, que es el tip número 9. Vivimos en un mundo y más en el de IT que cambia constantemente y más ahorita, ¿no? O sea, de que un día con día hay una nueva funcionalidad, alguien ya sacó algo nuevo, de que alguien ya está compitiendo contra otra herramienta, entonces, el estarnos capacitando constantemente, pues no solo nos ayuda a mejorar y estar como a línea de lo que se está solicitando actualmente en el mundo laboral, sino que también, pues ahora sí que agilizamos y aprendemos más cosas y nos ayuda a siempre estar pues en constante cambio y adaptarnos sobre todo al cambio que existe en el mundo hoy en día. Pero no solo a las hard skills, ¿no? O sea, cosas técnicas, sino también tenemos que seguir aprendiendo y desarrollando nuestras capacidades de habilidades blandas. Por ejemplo, yo soy una persona muy introvertida, me cuesta mucho socializar, pero pues aquí estoy intentando dar una charla como por enésima vez, porque pues de esta manera me ayuda a mejorar y sobre todo me hace, pues me ayuda con mi desarrollo profesional, ¿no? Y a tener pues otras habilidades que antes pues me costaban y que tenía que desarrollar mejor, pero con esto pues justo estoy nutriendo estas habilidades. Entonces, realmente siempre sigan aprendiendo y muy, muy importante, estén abiertos a compartir su conocimiento. No digo de que, no, ya den charlas a todos o lo que sea, sino que se puede compartir su conocimiento incluso si alguien tiene una duda o abrirse de que, oye, cualquier cosa que necesites, aquí estoy, porque de verdad, incluso compartir nuestro conocimiento se aprende y se aprende mucho. Como un ejemplo, yo cuando estaba tomando, pues les digo que cuando empecé a trabajar desconocía de DevOps y todo eso y yo le pedí ayuda a un compañero que me diera como mentorías de cosas básicas, en este caso de GitHub, Docker, Terraform, digo Jenkins y Linux. Entonces, pues él me estaba enseñando como lo básico, realmente como las cosas más sencillas, como un 101. Y justo cuando me estaba enseñando de comandos y git y todo eso, como que yo le empezaba a preguntar como por escenarios, Así como, oye, ¿qué pasaría si tengo esto, 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 cómo, o sea, cómo se resolvería esto o qué haría, qué comandos usaría? Y justo él me mencionaba como de, oye, me gusta mucho enseñarte porque me traes a, o sea, me traes a escenarios que nunca se me hubieran ocurrido o que nunca me han pasado en mi experiencia laboral y de esta manera estoy aprendiendo yo también porque es como, ah, pues sí, no se me había ocurrido, pero bueno, podemos hacer esto o incluso así de que no, pues no tenga la respuesta pero a ver, vamos a buscarla, ¿no? Y la terminábamos encontrando y era como, ah, mira, sí se podía aunque es un caso tal vez que no se iba a usar mucho pero estaba ahí, ¿no? Y yo sé que tal vez esos escenarios inexistentes se los planteaba por mi propia ansiedad de crear escenarios que no son reales pero, pues él aprendía y yo junto con él, ¿no? Porque era así como que, bueno, este, tú me ayudaste con esto, este, te pregunté de algo que tal vez no sabías o no del todo pero también estás aprendiendo, ¿no? Entonces de esta forma también estamos, como les digo, el también compartirlo es aprender de todos ustedes porque muchas veces así es como se obtienen algunas soluciones que tal vez por nuestra propia experiencia pues ni siquiera lo habíamos pensado, ¿no? Por estar pensando en otras cosas no pensamos ni en lo más básico que tal vez ahí estaba la solución. Entonces, de verdad, siguen aprendiendo siempre tanto soft skills como hard skills. Y ya por último es el tip número 10 que es hacerlo. Sin importar cuál sea su background, sin importar cuál sea su camino en STEM, sin importar nada, solo háganlo. No importa si tienen miedo, o si tienen dudas, quítense sus miedos, quítense todas las dudas y háganlo. Y si aún así tienen miedo y dudas, háganlo con miedo y háganlo con dudas, pero háganlo. Ahora sí, como dice la frase, vida solo hay una como para no intentarlo todo. Y debemos intentarlo, arriesgarse y hacerlo. Confíen en ustedes y sobre todo sean fieles ustedes a sus intereses, pero inténtenlo y háganlo y arriesguense, ¿no? Espero que estos 10 tips les ayuden a sobrellevar mejor este cambio y que en verdad los pongan pues ahora sí que en práctica porque son las cosas que a mí me han servido y sé que a otras personas con las que he hablado de esto les han servido. Entonces espero que con ustedes sea lo mismo. Gracias.